señores muy buenos días bienvenido nuevamente a este su canal pasión por la rueda y variedad gamers y otras cosas más bueno este día vengo quería también como comentarles y hacerles una recomendación esa recomendación ya se las había hecho el señor lorento en uno de sus vídeos donde les recomienda que no tanque en esta moto full y concuerdo con la recomendación que hace nuestro amigo youtuber esta moto la llenamos full el tanque y efectivamente la moto se ahoga la moto se ahoga entonces la recomendación es no tanquearla completamente el tanque no llenarlo full porque cuando hacemos esto por este de aquí es un desfogue empieza a botar la gasolina entonces la recomendación es esa por favor cuando vayan a tanquear este vehículo los que tengan la onda splay no tanquearla completamente el tanque dejarle un espacio ya porque si puede presentar esa falla o le tengan el inconveniente de que la moto se les ahogue bueno entonces esa sería como la recomendación espero que tengan un muy buen día y los invito a que me sigan en mi canal que tengan buen día